Yo voy a contar lo que se pasó ahora cuando fui a La Habana, ahora en febrero, bebé. La vida en La Habana es una locura. No te creas grande, ni te creas figura. A que cualquiera le dan, le dan, le dan, a que cualquiera le dan, le dan, le dan. Conocí la jeva de un reggaetonero famoso en mi último viaje a La Habana. El tipo está súper pegado, súper súper pegado, hace lo que le da la gana. Él no la atendía, ella no salía solo por el día. Pero ese día yo me la choqué y la invité a un café y luego a una sangría. Terminamos en su casa más caliente que dos pollos a la brasa. Nos besamos por toda la casa, singamos por toda la casa. Tú sabes qué pasa cuando una jeva de esta casa. Yo le di buen hierro toda la noche entera. Y la loca súper enganchada, rodándome porque no me fuera. Así son las cosas, situación embarazosa. Algo me dijo, dale, vete, nai. Pero tú sabes cómo es. Una re oscurita esta siempre hay que darle lo que hay. La vida en La Habana es una locura. No te creas grande, no te creas figura. A que cualquiera le dan, le dan, le dan. A que cualquiera le dan, le dan, le dan. Cinco de la mañana, estamos en la cama. El Naimi medio muerto. Son las cinco de la mañana y se abre la puerta. El tipo llega ya de su concierto. Agarro la navaja, baja y le digo a ella, sale pa'l pasillo. Vamos, entretenlo, a ver si me da tiempo ponerme los calzoncillos. El loco me ve medio en cuero y estaba como delirando. El hijo de puta puso una cara que parece que vio a Lucifer meando. Le dije, loco, tú quieres que se entere, Cuba, que me estaba cingando a tu jeva. Yo me regreso a Dinamarca en un par de días y que mejor tranquilo te quedas. El loco me dejó ir y cuidó su reputación que todavía sube. Pero me río de él, me río de él cuando vio sus videos en YouTube. La vida en La Habana es una locura. No te creas grande ni te creas figura. A que cualquiera le dan, le dan, le dan. A que cualquiera le dan, le dan, le dan. Joder, punto, me miro a cero como dice un ñoñón. No, de pinga que hace enero este que tiene aquí dentro de mi casa, men. Y yo, y yo decía, joder, loco. Joder, loco, a lo suave, ven. ¿Quién está pa' eso, loco, como, men? Déjame ir, loco. Junto a ellos, déjame dejar a tu tipo, men. Yo con las naves en la mano, men. Llegó parado. Y me pide, loco, ya lo sabes. No, nunca he visto a esa gente, pero... Así son las cosas, mi tierra, men. Por eso me puedo revisir, pero... Yeah, yeah. No, no. No, no. Hey.